¡Hola! ¿Pero y qué haces tú aquí? Pues ya ves Pero habíamos quedado a las 7, ¿no? Sí, pero es que no aguantaba las ganas que tenía de verte Ay, pero Luis, yo acabo de salir del trabajo y estoy sudada ¿Sudada? Dice que no, mujer No, sí, estoy sudada y yo necesito llegar a casa, darme una ducha ¿Qué busca? Las llaves del coche, que no las encuentro Ah, pues, busca también las de mi corazón, que seguro que están ahí Luis, no te pongas pastelusito Mi amor, que es solo un piropo Ya, 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 ya sé que es solo un piropo Mira, ya las encontré, nos vemos después Espera, espera, toma Una flor para otra flor Ya, pero, ¿y esto? Para ti Sí, sí, pero ¿por qué? Porque cada uno de estos pétalos representan las horas que he estado pensando en ti Pero que nos vimos esta mañana A ver Pero a mí se me ha hecho eterno A ver, Luis Dime, cariño No, Patri Ah, Patri Patri, Patri, ya fue Patri Llámano a Patri, llámano a Patri A ver Con este ya van nueve ramos Nueve ramos y... Otra caja de bombones Un bombón para otro bombón Ya, 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 ya Para, 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 para De verdad, toma No Mira, tenemos que hablar, Luis Sí, espera, que te voy a enseñar una cosa, ¿eh? No, 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 no Solo un momento, llévena, ¿eh? No, no, quiero que me enseñes nada Déjame hablar Sí, ahora hablamos Pero solo te ves No, esto se acabó Pero, ¿qué se acabó, muchachos? ¡Que se acabó! Perdona que te lo diga así Pero, chicas, que no me dejas hablar ¿Qué quieres decir con que se acabó? Que se acabó Que se acabó Que no quiero verte más Pero a ver Y me lo dices así, de golpe Hombre, te lo digo de golpe Porque no me dejas hablar ¿Pero por qué? Pues porque no te callas Estás ahí, dale, dale Hablando No, 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 quiero decir A ver, pero ¿por qué se acabó? Si estamos bien Ay, ay, a ver, Luis ¿Qué? A ver Eres una persona maravillosa Estupenda No tienes maldad ninguna Atento Demasiado, diría yo Pero... No te soporto No te soporto Eres, eres muy, muy, muy agobiante ¿Yo? ¿Agoviante? Sí, mucho Pero a ver ¿Y por qué soy agobiante? ¿Eh? A ver Esta semana Van nueve ramos ¿Eh? Pero es que la semana pasada Fueron 16 Y solo llevamos 15 días juntos Yo, si llevo un mes contigo Ya me hago alérgica al polen Pero a ver ¿Me vas a dejar solo Porque te regalo flores? No, 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 no A ver, yo lo que quiero Es dejarlo Porque de verdad Me resulta muy agobiante Tenerte todo el día encima Oye, cariño No, mire ¡Ay! Patri Patri, Patri, Patri Llama a la Patri Llama a la Patri A ver, yo no estoy todo el día ahí encima de tuyo ¿Cómo que no? No Ah, no No Vale, vale No, no, no No Porque a ti Esto no te parece agobiante, claro Ya, coño Siete de la mañana Siete de la mañana Buenos días, coliflor El mundo está esperando a que te lo comas Ocho de la mañana Eso que brilla es el sol o es tu sonrisa Nueve de la mañana Espero que hayas desayunado bien Besitos en la nariz Siete de la mañana Te echo de menos Once de la mañana Vale, 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 vale Que no es agobiante Y solo llevamos 15 días Que yo no puedo más Vale, sí, tienes razón Vale Te pido perdón Patri, vale Pero es que cuando te veo Me pongo nervioso Me emociono Y no sé lo que me pasa Vale, a ver Yo de verdad que te agradezco las flores Te agradezco los bombones Las doce pulseras Pero oye Pero yo no puedo seguir así ¿De verdad me vas a dejar solo Porque soy atento? No, atento no Agobiante A ver Patri, que tú y yo No lo pasamos mal No, la verdad que después No es que lo pasemos Vale No me dejes, por favor Mira, voy a hacer una cosa Voy a cambiar ¿Vas a cambiar? Sí Luis el agobiante Se acabó ¿Y qué se supone que vas a hacer? Pues eso que no te voy a agobiar más Todos los días ahí Con mensajitos a todas horas ¿Y las flores? Ni en San Valentín Ay Dios De acuerdo Pero como empieces otra vez Con los regalitos Con las sorpresas de amor O con los mensajes acaramelados Se terminó No, no, no Se acabó Mira, las flores y los bombones ¿Qué quiere? Que los tire Los tire Estas idiotas que no hace falta Vale Bueno, pues entonces que ¿Nos vemos esta tarde a las 7? Bueno, pero no quieres que me quede No, no, no Mira, yo creo que lo mejor Es que te vayas a tu casa Te pegas una ducha Que está sudada Y ya después Nos vemos a las 7 esta tarde Vale Nos vemos luego Venga Adiós cariño Adiós cariño Adiós cariño Oye Dime cariño Que antes me dijiste que me querías enseñar algo ¿Yo? No Si no me dejabas hablar porque querías enseñarme una cosa No No ¿Cómo que no? Bueno, sí Sí Una tontería No será otro ramo ¿Eh? No, no, no Una bobería ¿Qué bobería? Patri, por favor Vete a tu casa que vas a llegar tarde a nuestra reunión a las 7 Y dúchate ya que estás oliendo Venga Luis A ver Tú sabes que yo siempre he querido hacerme un tatuaje, ¿no? No me digas que te has hecho un tatuaje A ver Espera A ver, a ver, a ver Ay no Ay no No te agobies, no te agobies No Luis, que solo hace 15 días que nos conocemos Pero que no me lo hice por ti Dios mío, Dios mío, pero si es mi nombre Porque fue el primer nombre que se me vino a la cabeza No me lo puedo creer ¿Cómo se te ocurre? Pues verá, yo estaba caminando, vi el estudio Y tenían una oferta de dos por uno, muchacha ¿Cómo? Sí, el estudio de tatuaje tenía una oferta de dos por uno O sea, pagabas uno, te hacían dos ¿Que te has hecho otro tatuaje? Sí, sí, pero solo pagué uno Enséñamelo, enséñamelo No, vete, vete a casa, eh Que ya estás oliendo sudor bastante Luis Alberto, enséñame el otro tatuaje, por favor Vale Pero no te trabes Que no me lo hice por ti Pero si es mi foto del perfil del WhatsApp Está lograda, eh Madre mía, madre mía Luego dices que no eres intenso Tú estás loco Que no, cariño Por favor, no me lo hice por ti Te lo digo en serio No me lo hice por ti O sea, para un momento, por favor Yo soy aquel que cada noche ahí te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, ay, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor Ay, de tu amor ¿Y esto? Pues nada, un señor que canta No tendrá nada que ver contigo ¿Conmigo qué va? Si no ves que es un músico callejero Ya, pero es que ha venido directamente hacia mí Eso seguro porque quería que le echases una moneda Mire, tome, pase de oro Venga, lárguese ya Adiós Y estoy aquí, aquí, es para quererte Y estoy aquí, aquí, es para adorarte Ya está bien, ya está bien Ya está bien Y estoy aquí No está aquí, ya no está aquí No está aquí, ya no está aquí Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí ¿Qué pasa? ¿No le gusta la canción? ¡Wow! Que si me gusta, dice un gallo ¡Me encanta, me encanta! Me vuelve loco Pero no sé si se da cuenta que estamos hablando ¿No se puede ir usted a otro lado? Ya, pero es que usted me contrató para que le cantara a ella ¿Qué? Yo a usted no lo he visto en mi vida No me lo puedo creer Si quiere, cambio la canción y canto otra ¿Qué no? ¿Qué es eso? Ay, mi madre Patri, por favor, vete a tu casa ya que estás apestando Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo No me lo puedo creer Yo te amo con el niño a su mañana Yo te amo con mi alma y con mi cuerpo Cállese ya Cállese ya Pero tío, tío ¿A poco le gusta esta canción? No Pero vamos a ver si me dijo que le cantara algo romántico cuando pasara la avioneta Que te calles Tío, es que lo tuyo de verdad que no es normal O sea, has contratado una avioneta para pedirme matrimonio Que no, cariño, que yo no contraté eso Si ponía mi nombre ¿La casualidad? ¿Pero cómo te voy a pedir matrimonio yo a ti si no hace ni un mes que nos conocemos, muchacha? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué? Lo que me gusta o no me gusta hay de este mundo ¿Qué sabe nadie? Dios mío, sí ¿Sí? ¿Oh, no? Ya está bien, ya está bien Que pare de cantar ya, por favor Dios mío No me dejó llegar ni al murmúcio Vamos a ver, tampoco le gusta esta Que son todos temas míos, originales Ve, 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 ve A este músico lo has contratado tú Pues sí, mira, sí, lo contraté yo Madre mía, la avioneta, toda esta gente Pero, pero tío, tú estás loco, tú has hecho todo esto por mí A ver, cariño, que yo no sabía que te agobiaba tanto Es verdad que sé que me dijiste que no lo hiciese más Pero es que eso fue antes de que yo planease todo esto Y que estás para que te encierren, ¿eh? Mire, ¿qué hago? ¿Canto o no canto? Pero yo solo puedo decir una cosa, ¿sí? Mire, entonces me voy No, espera un momento ¿Qué dijiste? Que sí ¿Que sí qué? Pues que sí quiero ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ay, puede ser mi mano Sí Espere, espere Entonces Entonces ¿Sí quieres? Claro, ¿cómo te voy a decir? Que no con todo lo que has hecho por mi vida Yo qué sé, la avioneta, el tatuaje, los de los globos Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Espera, a ver ¿Estás hablando en serio? Sí, totalmente A ver, dale que te pasas un poco de la raya Pero yo sería tonta si dejara pasar a alguien Que vamos, que va a estar siempre sorprendiéndome ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ay, puede ser mi mano Sí Espera, esto ¿Cómo que siempre? Vamos, la vida contigo va a ser cada día una aventura Un día una avioneta Otro día un dirigible Ya, bueno, pero tampoco va a ser todos los días así, ¿eh? Sí, seguro que sí Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ahora sí, ahora sí, porque estamos empezando Pero si no, imagínate tú el desgaste Mi amor, que te olvides de lo que te dije antes, por favor Puedes ser siempre tú Y puedes hacer esto siempre, todos los días No, 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 no Olvídate tú O sea, si estás esperando eso Soy yo el que te dice que no ¿Qué? Que vamos, que ahora el que está agobiado soy yo Vamos, Toby ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Fuera, fuera! Apaga la música ya Apaga eso ya Porque vamos a ver Tú a mí después de haberme montado todo este show Para que me case contigo Y ahora me vas a decir que no Vamos, que o eres tolete o todo esto es una broma Pues mira, ni soy un tolete Ni todo esto es una broma ¿Y si no eres tolete y no es una broma entonces? Entonces estamos... ¡Veas a todos! 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 Gracias por ver el video